¡Suscríbete al canal! Tranquilo, mil disculpas por ese sonido de golpe Estoy acá chicos y chicas Configurando todo para que quede todo re bonito Pero mientras los voy a estar dejando con el sonido de ascensor Uy, encima en el capítulo anterior se fue todo el carajo Ya quiero arrancar Ok, creo que ya está todo Lo hice rapísimo entonces ¡Tellible! Bueno, a ver, guardar A ver esto acá ¿Estamos ready? A ver Ahí va Ya me acabo de asegurar de que está todo en orden, gente Por las dudas, viste Uno nunca sabe Ahí va, muchachada ¡Qué grande! ¡Qué grande, mil! Gracias por el like A ver, esto Metemos Este arreglito Tuki, acá A ver, acá Pumba Lo fijamos Ahora esto Lo ponemos En la comunidad de Discord Para que toda la muchachada se pueda enterar de la guarangada Que se va a hacer Ya casi estamos, gente Falta el último detalle Y tenemos todo hecho Listo Ahora sí Espero que estén preparados Porque Comenzamos En Uno Dos Tres Cuatro ¡Claro! Un poco detrás de cámara ¿Cómo están, chicos? Axelito Mili Bienvenidos ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, chicos Para el último día de la semana Estamos en viernes Y tu cuerpo lo sabe Así que, ustedes saben, chicos Bienvenidos Inefables Un día más A este hermoso canal Espero que estén muy bien Chicos y chicas Hoy Hoy No estamos con boludeces Buen provecho No estamos con boludeces Porque hoy Hoy En esta aventura apocalíptica En esta aventura llena de toboganes de emociones Que venimos sintiendo hasta el día de hoy en los capítulos Hoy Hoy estamos solos y abandonados, chicos Con Joel Y Eli Pero antes Antes A vos que estás del otro lado Si te gusta lo que estás viendo Te invito a que encajes ahí ¿Viste una naliada? Un salado like Una inefable suscripción Una sublime campanita Que es un toque nada más Para que te puedas enterar De todo lo que se hace Y también En la descripción Van a encontrar La lista de reproducción De The Last of Us Para que puedan estar Literalmente Al día Sin excusas Y sin problemas Como también Mis redes sociales Como el Instagram Y la comunidad de Discord Que ahí es donde hablamos Con todos los pibes y las pibas Del mundo de los inefables Y en el Instagram Que es donde te puedes enterar De forma instantánea De todo lo que hace Se hace, perdón En todas las redes sociales Sobre los videojuegos Así que Dicho eso Voy a leerlos un momento Porque me encanta leerlos Acá viéndote mientras como Qué capo Lo voy a ir ahí Espero que estés comiendo rico Madero que estés bien Mili Yo muy bien Por suerte Por suerte Muy bien Estoy al palo Hoy me voy a dar En la peda Viendo anime Uno que te encanta ¿Cuál? Calmate Yo voy a ponerme A hacer el desayuno Mientras miro a este señorito Hoy me quedo toda la noche Jugando el de la sofá Ya me falta poco Para terminarlo No, chabón Bien ahí, boludo Bien ahí Muchas gracias por esos dos likes Chicos Se agradece un montón ¿Será que llegamos A los cuatro likes? Gente Gente Espero Que hagan como Axelito Que está en el chat Que agarren algo rico para comer Algo rico para tomar Que ajusten la cola Porque hoy Estamos De las sofás Solos y abandonados Capítulo 7 Vamos a darle Muchas gracias Por esta invitada Boludo Se agradece el corazón Caga, boluda Eso lo tenés que reservar Totalmente Es un peligro Ver eso así Bien, Rey ¿Cómo andás? Bienvenido También Ese detallito Estaría muy agradecido Chicos Fuera de Jodá Con el apoyo Que dan todos los días Todo el tiempo A la personita Que en su Instagram Que en su Facebook Que en su Twitter Comparta este directo Para que más gente Que tal vez no tiene Ni idea de nuestra existencia Pueda conocernos Y vivir esta experiencia Con nosotros Para el que lo haga Se agradece un montón Ahora sí chicos Algo que quería dejar Un detallito Es que Me gustaría Me gustaría Me gustaría Hacer Alguna Cosita Ahí especial Para la gente Que siempre apoya Que ya lo vamos A estar hablando En la sección De comunidad Del canal de YouTube Para poder mandar Saludos especiales Al final De cada video O directo A las personas Que más banquen Porque me parece Algo bonito Algo significativo Yo creo que está bueno Así que Después se van ahí Interando Ahora sí gente Comencemos con esta Guarangada Terrible Terrible Encima en el capítulo Anterior Nos acorralaron Unos mercenarios Que nos iban a hacer Pelota Boludo Eh Muchas gracias Por los tres likes Chicos Qué grande Y quedarme ahí Con Eli Boludo Un cagazo De que De que pase algo Qué grande Llegamos a los cuatro likes Papá No es joda Uff Chabón Y encima Si no mal recuerdo Chicos Estábamos medio En bolaingas Con el equipamiento Lo bueno es que Pudimos mejorar Bastante cosas Como por ejemplo La funda de arma larga Estaría bueno Poder conseguir La funda De arma corta ¿Cómo era eso ¿No? Ok Acá nos habíamos quedado Chicos ¿Se acuerdan? Después de que Les dimos unos lindos Mimitos A estos señores Ahora Vamos a avanzar Por donde teníamos que ir Ah mira Acá volé para atrás Qué boludo Cómo extraño El primer directo Que vi De un chart de tres Ay ¿Te acordás? Ay no ¿Te acordás? Ay no No Abre Abreme con cuidado De un chart Yo todavía No lo supero Chicos No supero Que lo hayamos terminado Todavía Uh A ver Acá hay algo No Ok chicos Al parecer Todo lo que recolectamos Anteriormente De alguna manera De muy mal gusto No se guardó Así que puede estar pasando En este momento De que Eh Hayamos perdido cosas Que hayamos agarrado Así que Ustedes ya saben como soy No pienso dejar pasar nada Ay boludo Puede ser boludo Que en una de esas Dejamos algo Acá miren Ni siquiera se guardó Lo que nosotros Habíamos fabricado Vamos a hacer esto Y este Un Es que si boludo O sea Un botiquín Tenemos que tener Vamos a tener Esta bomba De clavos Que está buena Y ya está Bien Hora de distendernos Eli ¿Qué? El pastelero prepara El pan Con la receta Más amasada Más Entiendo Más 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 aplauda Sabe mejor Que una roca terrestre Porque es un meteoro Oh Ahora tengo hambre Y Ah Mirá todo Lo que no Lo que no se guardó Ok Eso lo tenemos en cuenta Para las siguientes Para los siguientes capítulos No Se pone ahí Boludo Te Te odio Te odio Te odio Gracias por los 5 likes Chicos Estamos a punto De llegar a los 6 Y recién comenzamos Si boludo Eso es algo que Por lo que Encima Más que nada Por lo que le pasó a Tess Boludo Yo no puedo dejar Que a esta niña Le pase algo Boludo Es como fallarla a Tess Boludo Como que la muerte de Tess Hubiera No sé Sea en vano Capaz que hay cosas abajo Ay Que bajón eso Porque Claro Al pasar esto Que acaba de pasar Chicos De que No sabemos Que se guardó Voy a acomodar Esto chicos Para que ustedes Que no hagas locura Joel No hagas boludeces No sé Que por qué Estaba por hacer eso Joel se estaba Revelando Ante Ante mi Ante nosotros Pero quiero poner Acá el micrófono Para que ustedes Me puedan escuchar De mejor manera Chicos Ahora sí Joel casi Casi acaba de armar Un quilombo El chabón El tema Yo no sé Que es lo que Que es lo que se guardó Que agarramos Y que no O sea Porque tranquilamente No se guardó nada Y tenemos que agarrar Todo de vuelta O Hay cosas que sí se guardaron Y no tenemos Que agarrar Todo de vuelta A ver Lo voy a tener Muy en cuenta Igual Te juro No Joel casi Comete La suicidación A ver esto acá Ok Eso está abierto Eso está abierto Y eso en verdad Cuando vos llegas Está cerrado Así que Puede ser que lo de acá abajo Se haya guardado Lo que agarramos O sea Espero que sí Porque si no Sería una patada en la cabeza O sea Imagínate que vos Por más que guardes No se guarde nada De lo que agarras Es un bajón Es un bajón Nota Ok Esto yo no lo había visto Atravesamos la pared Chicos Terrible Bueno Igual eso En el capítulo anterior Ah El capítulo anterior No lo habíamos visto A ver esto No eso no Eso no es una botella Yo creo que Yo creo que está todo Ok Y si nos perdimos algo ¿Sabes qué? No importa Porque somos inefables No nos cabe una Vamos Mano a mano Contra los Contra los chasqueadores Boludo No nos cabe una Bueno ok Sé que el camino Era por acá El problema no es Encariñarse con Ellie El problema es Terrible Lo que me vuelve loco Es que ella No se puede infectar Boludo Zarpadísimo Ok Estamos acá Mira Ah bueno Todos los chichangos Ok Esto lo vamos a armar ahora Tuki Esto se lo podemos poner Ah está bueno Pará Pará Está bueno Mirá Tenemos un palo Que te pega Y te hace Pero pelota Boludo Claro Ellie Ellie ¿Vos sos inefable? ¿Te imaginas que me digas Sí? Ya lo creo Primero apago la play Y me voy corriendo De mi casa A ver Acá hay algo Y después me encariño más Ah Acá donde nos hemos quedado Desapuran chicos Los soldados Si la gente llega a estar muy desesperada Hará cualquier cosa Y la gente que se sublevó Ellos son con quienes hemos estado luchando aquí Eso es lo que creo Zarpadísimo Experiencia paranormal Tengo muchas Pero las voy a dejar para Las anécdotas De la plataforma morada Y Y Cuando llegue el día Que juguemos un juego de terror Ahí vas a tener una anécdota Paranormal ¿Sabes lo mal que la vamos a pasar? ¿Sabes lo grito que voy a pegar? Pero boluda Es verdad que ahora sabes silbar Me cagué todo Dije Me van a matar Perdón loco A ver Veamos hacia donde nos lleva Mirá Ok Acá no hay nada Para el podcast de terror Claro Ahí va Ah mira Tenemos este camino Solo este camino Cuidado al bajar Hmm Viste cuando te dan La plataforma naranja Tranquilo eh Ok agarramos esto ¿Vieron cuando un juego Te da como muchas opciones De camino? Ahí hay peligro Amigo Hmm Espérate 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 Uf Olor No me está gustando Una mierda No me está gustando Una mierda Esto Ok Todo en orden Todo en orden Abajo No tan en orden Hay más de ellos Apúrate con esa tabla Bien Larguémonos de aquí 444 Bien Creo que nos vieron Allí está nuestro puente Si Estamos más cerca Creo Sigamos adelante Vamos Tenemos que tener un cuidado Chicos No nos pueden agarrar Boludo No nos O sea No nos pueden agarrar Chicos Es que es como yo siempre Les voy a repetir En todos los capítulos Que tengan que repetirlo Si estuviéramos Nosotros solos Como tal Ustedes ya saben Que yo me les tiro De cabeza Boludo Pero les tiro Hasta la zapatilla Por la cara Pero claro Estamos con Ellie No podemos Ponerla en riesgo Y un arma No le voy a dar Mira Pensé que había mucha comida En tu época Si había Algunos optaban Por no comerla Y por qué no Por estética Eso es estúpido Terrible Ok Pumba Pumba Ok Acá tenemos todo Me encanta Como si investigas Apenas un toque Ya encuentras cosas Boludo Es terrible Me imagino Que en una dificultad Mayor Las cosas Son más escasas Todavía Bien Olefante Pagan como 3k de dólares Me equivoqué De carrera Se hace canon Chicos No Esto es un Ustedes capaz Ven que yo voy Así lento Pero yo voy Con cuidado Porque están Los saqueadores Amigo Imaginate Que yo estoy Muy tranquilo Y de la nada Uno sale de ahí Y la ve a Ellie Yo me Yo No puedo hacer Ese salto Si me subes allí Puedo mover esa tabla Ok Vamos Uy Boludo Querías Infectarte Acá tenés Acá tenés Mirá Tomate el agüita Tomate el agüita Que tenés Amigo Las mierdas Que debe tener Esta agua Boludo Mirá que hay que Hidratarse en la vida Pero esto es una banda Claro Se refiere a eso Pero un momento Chicos Me voy a poner la campera Porque me agarró frío Chicos Ya vengo Es un segundo y vale Y encima No les voy a negar Chicos Hay un mosquito Que me está queriendo Empezar a picar Pero la verdad Ya estoy acostumbrado Siempre que prendo directo Se presenta un mosquito De la nada A querer picarme Y molestarme Pero cuando no estoy En directo No hay Ni un alma acá Es terrible Boludo Es como Mi maldición Muchas gracias Por esos 6 likes Chicos Estamos a una persona De llegar A los 7 likes A ver Vamos Yo quiero revisar Algo que quiero revisar Chicos No No Yo sé Que está acá arriba No Pero yo sé Que es esto Yo sé Que tendría que estar Ahora mismo Agarrando Pero claro ¿Ves? Veo estas cosas Veo estas cosas Claro ¿Me entendés? Y lo primero que pienso Es en Boludo Acaba de pasar Acaba de pasar Acaba de pasar un auto Mejor nos apuramos ¿Cómo andas Cami? Bienvenido Chabanazo ¿Cómo estás? Muchas gracias Chicos Muchas gracias Por los likes Boludo Son 8 likes Boludo No me di cuenta Gracias Boludo Que grande Gracias chicos Ayudan una banda Boludo A que la plataforma Diga EU Vamos a recomendar esto A otras personas Que no conocen A este flaco Y a esta hermosa gente Pumba Bueno ya está No tenemos nada Para investigar chicos Vamos No me gustó un carajo Lo del auto No me gustó un carajo Lo del auto Espero que no pase nada Espero que no pase nada A ver Ellie sentada Espera aquí ¿Qué fue todo eso? Veamos hacia donde lleva esto A ver Uy Perdón Ellie Perdón No te caigas Boludo Perdón Ellie Perdón Creo que si yo Me subo acá Se cae toda la mierda Coloca la tabla Como lo hicieron ellos A ver Vos podés Ellie Es que igual Pará ¿Cómo subo yo de acá? Ah ¿Será que me meto acá? Ok Nosotros nos encargamos de eso Bien Ya te pagué Los 13 mil dólares Es que me Me perdiste Para que sueltes A mi peor Y no Boludo Es que te faltaron 15 mil Boludo Strife El mafia Uno me está Ok Ay boludo Ay boludo Ay boludo A mi con boludeces Acá no me vengan Este lugar Este lugar apesta Si la madera Está podrida Ah está ahí de acá ¿Ibas a cafeterías Con frecuencia? Si Todo el tiempo Y ¿Qué pedías? Solo Solo café Ah pensé que Terrible Me encantan las interacciones Que tienen Boludo No Empieces a fallar Te lo pido Por favor Acá No no Que no empiece a fallar La linterna Que falle lo que sea Pero menos la linterna Ahora boludo Ok A ver Eh La verdad que estoy Empezando a pensar De que tal vez por ahí Es el camino correcto Pero Ah mira Podemos ir por acá O sea Claro Por allá No 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 Igual no Pará Pará Ok Vamos a revisar Acá atrás chicos Total sabemos Que a Ellie No le va a pasar nada Eh no Nunca tuve la oportunidad De jugar mafia Pero me gustaría Jugarlo con ustedes No Es el efecto De la Como que se mojó La cara No Ok chicos Iremos sin Ay por Dios Chicos Con cuidado ¿Vieron eso? Eran las esporas De De virus No es joda esto Ah es que boludo Me llega Me llega a aparecer Uno de la nada Me agarra un ataque Boludo Mira una daga Ok agarramos esto Eso también Y acá tenemos Una nota Vamos a hablarla ahora Chicos Notas de reservas Sucederá esta noche Tomaremos el punto De control del este He almacenado Unas prohibiciones Adicionales En los departamentos Fastuosos Las marqué Con una X roja Con una X roja Se referirá Al mapa Que Que agarramos antes A ver No 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 Ay boludo Mapa de build No no sé No creo que sea ese A ver otro Mapa de emboscada Creo que es este Con una X en rojo Uy boludo Chicos 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 En esa X Hay algo picante Lo que saben que me pasa a mi No sé si ustedes me podrán ayudar acá en el chat Es que no Estoy un poco perdido Tal vez Porque a ver Tenemos este mapa Tenemos este mapa Que es la X roja Que al parecer El camino es como en Pristacción El tema es Yo no tengo ni idea Donde estamos En el mapa O sea Como ubicarme acá en el mapa Para saber donde estamos ¿Entendés? Me pasa eso Capaz viendo algún nombre O algo ¿Viste? 10 Dame a mi perrito Y te prometo Que te consigo una chica Que le encante Un charte Y de la sofá Pero ya dámelo No ¿Te imaginas? Era esa la movida Ay la mierda Ok Ahora sí Con cuidado chicos Ay me cagué todo Ok No Como de juguete Igual saben que a mi me pasa algo Yo si viajo en auto O en colectivo O en taxi En moto no sé Pero en auto Colectivo Taxi Vomito No sé por qué Pero en barco No me pasa por ejemplo En tren No me pasa por ejemplo De hecho lo disfruto bastante A ver ¿Cómo se llama esto? De hotel Grab ¿Algún nombre Que nos indica acá? Warren ¿Saben si por acá Chicos hay un nombre? Perdón que vuelvo Un momento para atrás Perdón que vuelvo Un momento para atrás Es que me quiero ubicar Me gustaría Creo que sería bastante copado Que nos podamos ubicar En el mapa Cosa de que Sepamos donde estamos Para saber si nos estamos Dirigiendo de forma correcta Hacia esa X Porque miren Si por ir a esa X ¿No? ¿Qué? Lo encontramos, chicos Eso, eso Lo encontramos, chicos Lo encontramos, chicos Terrible No, boludo, no puedo creer como lo encontramos No puedo creer, no puedo creer Totalmente, eh Toda la brujería No, mirá Todas las flechas de arco que tenemos Yo no puedo creer Ni yo sabía Yo tampoco, boludo, lo encontramos recién Yo solamente quería ver si había un cartel por ahí Que nos indique el camino Si íbamos bien o mal, ¿viste? Oh, bien, boludo, bien, 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 bien Un golazo, es un golazo esto Tuki Tuki Bien, bien, bien Es buenísimo Creo que es de escopeta La recargamos ¿No? Ah, es del rifle Ay, qué bajón, boludo ¿Cómo abastecerse en tres segundos? Ay, me da una bronca tener que dejar esas balas Ok Y acá tenemos una nota Carta de una madre Mi hijo, mi hijo, mi pequeño Hoy lo enterré Uff Hoy lo enterré ¿Qué hizo? ¿Unirse a una protesta? Y ahora lo señalan como un traidor excelente Les enseñaré lo que un traidor hace Me he unido a ellos A los rebeldes A los salvó Está recaliente Me asignaron un arma Algunas balas y una misión No sobreviviré a esto Pero tampoco lo harán ellos ¿Cuántos otros padres Y cuántas otras madres Como yo andan por ahí? No se necesita más que un Que tiempo para que la ciudad caiga A derribar el primer ladrillo Eva Me resuena el nombre, eh Me resuena el nombre Con esa manera de pensar Nadie gana Totalmente, boludo Zarpadísimo esto, eh A mí me encantan estas cositas Porque es como Es como una submisión, viste Es como una misión secundaria Todo esto Me encanta, boludo A ver Aún así quiero saber Dónde estamos, eh No es que no Pero veo que no hay ningún cartel Que te diga Che, flaco Mirá, estás acá Eso es un majón Porque No sé dónde estamos No sé dónde estamos Pero bueno, está bien Voy a guiar por el nombre ese De Warren A ver si hay algo acá que dice No sé si lo podemos acercar No, no O sea, no hay ningún nombre No hay ningún nombre Que diga algo como Warren Algo así, viste No, no No, no La verdad es que no sé Dónde estamos, chicos Qué cagada, boludo Qué cagada No poder saber dónde estamos A ver, acá Mirá, mirá, mirá Mirá ese cartel Cuatro, cuatro A la derecha La verdad Ya ni me sorprende Ya ni me sorprende ¿Qué querés que te diga, boludo? A ver Prestation Ok, los dos nombres, boludo Es terrible esto Es terrible ¿Y qué pasó con el señor loco? ¿Qué señor loco? Ah, con Bill No, Bill se quedó atrás Nos dio su auto O sea, el que El que Encontramos con él reparado Y nos fuimos con él Y hasta este lugar Nos encontramos con unos mercenarios Y nos están recontrasechando Los desgraciados Ahora sí Y tenemos que llegar con él Y al puente que está allá Uy Ahí A ese puente Vamos ¿Crees que sus cazadores se han ido? Estamos por averiguarlo Chivo, chicos Acá no sé qué va a pasar, amigo Acá yo no sé qué va a pasar Pero vamos a Hacer esto Hacer esto Y siempre está O sea, yo creo que siempre es bueno, amigo Tener esto, boludo Lo de la daga Chabón, yo voy a con la bomba en la mano ¿Viste, tipo? Acá estamos Listo Está todo en orden, chicos ¿Alguna vez estuviste en un lugar así? Antes de que todo Se fuera al diablo Ey Si yo te contara No, esto es demasiado lujo para mí Apuesto que era lindo Y pasa que el señor verde Está de pareja, boludo Se pudró todo Ok Apuesto que podemos subir allí No, está demasiado alto Veamos qué encontramos Uy, boludo Yo me estoy mandando así Sin Sin visión alguna A ver Vamos por acá Tranquilo No hay nada Mirá una escalera Ok, igual antes revisemos Antes revisemos Me encanta que se pueda encontrar De todo, boludo Es buenísimo No, mirá Una cafetera Realmente extraño el café Pobre, boludo Pobre, amigo Pobre, amigo Qué loco, ¿no? Tipo Qué feo, boludo El chabón Antes vivía Pero Tan Vivía Pero tan bien Y ahora Miren dónde está el chabón Lo que lleva O sea, lo que puede pasar En la vida, ¿no? De uno Estás En la cúspide De tu felicidad Y de un segundo Literalmente De un segundo a otro Algo te lo puede Reventar todo Es terrible, boludo Eli Voy a agarrar esto ¿Cómo andas, Benjita? Chicos, ¿será que llegamos A los 10 likes? Guarda ahí, ¿eh? Yo confío en ustedes igual Hay que romper récord, chicos Me hospedaré por una noche Y me gustaría La mejor habitación Por favor ¿Qué demonios haces? Sí Puedes subirme Equipaje No, no, no Eres una niña Extraña Es una grande Mira, se cae de risa, boludo Te tira cada una La loca Eh, pues Esa combinación Hay que encontrarla Esa combinación Hay Que Encontrarla ¿Qué pasa, Diego? ¿Cómo? Estoy viendo tus anteriores directos Bien ahí, chabón Espero que lo hayas disfrutado La verdad que para mí Es un juegazo Es un juegazo Encima cada capítulo Pasa de todo, boludo Bueno, ustedes mismos Se harán cuenta Que me ando quedando O sea, yo normalmente Ya lo sabía Para tu información, Eli Eh Yo normalmente Me quedo Una hora de directo Pero con este juego Me ando quedando Dos horas Dos horas y media Es terrible Es terrible Claro, boludo El señor verde Dejó a los pibes Por una piba Vamos Yo lo dejo acá, loco A mí no me vas a Lleva la voz, loca Lleva la voz ¿Querés subir? Lleva la voz Yo me hace un café, loco Zafó, boludo Zafó que Loco Me hacen prisionero De esta vida A mí, loco Eh, muchas gracias Por los nueve likes, chicos Qué grande Salas una banda, amigo Quién será el número 10 ¿Quién será el número 10, no? El número 10 El número de Messi Terrible Claro, boludo Encima Encima quiere que le llegue el equipaje Todo quiere que haga, boludo Es terrible, boludo Esta piba ¿Cómo puede caber tanta maldad En un cuerpecito tan chiquito? ¿Eli? No te gusta ¿No querés? Ahí va Mira Sube Bien Como que pensé que iba a decir otra cosa Bueno, vamos con cuidado, chicos No creo A ver, no creo que haya nada acá Sí, hay algo Este juego me sorprende Cada paso que doy, boludo Es una locura Es una locura Este juego Vamos por acá, chicos A ver qué encontramos Coincidencia No lo creo Vamos Con cuidado El I No pases Porque te vas a pegar un porrazo ¿Y esto? Una nota Ok, pará Terminemos de revisar acá Ah No me dejas avanzar Un Roblox Boludo Un día lo podremos hacer Lo del Roblox Nota para miembros De personal Me huele a A código Vamos los pibes A todo el personal La combinación De la caja de seguridad Para los objetos De valor De los huéspedes Ha cambiado La nueva combinación Es 22 10 56 La Tenés A Entro Vamos Esa caja Esa caja es nuestra Chicos Esa caja es nuestra ¿Te imaginas? Que Que yo bajaba Y Eli me golpeaba La escalera Ir de una hija De Vamos Ah Si Me 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 Dagas Dagas Actualizada La daga Dura dos golpes Más Bien Volumen 2 Del manual de dagas Durabilidad Mejorada de cuchillas Refuerzo Mejorar la durabilidad De una cuchilla Puede ser importante Cuando no haya Ok O sea que ahora Se la revanca Se la Re Banca Me gusta Me gusta Esto lo mejoramos Bien Me gusta como nos estamos De a poquito Reabasteciendo No Joel No hagas locuras No hagas locuras Bien ¿Te acuerdas de la serie De duelo Jaolin? Porque quiero decirte Un pequeño detalle ¿Existe un videojuego? Si Lo se Lo se Lo se La serie Era buenisima La de duelo Jaolin Bien Hora de distendernos Me mata Que Ellie Es cuando le pinta A ella Intente atrapar niebla Más temprano Se hizo humo Jaolin ¿Sabes lo que no está Derecho? Izquierda Sí Esto es genial ¿Qué dice un pirata Cuando come sushi? No lo sé ¿Qué? Y ojo Ajo Pásame la soja hoy Ja, ja, ja Ese está bueno Ese está bueno Las personas hacen bromas Sobre el apocalipsis Como si no hubiera mañana Demasiado pronto Bien Me quedé sin bromas Fua Boludo Como Sentí como que al final Como que se enojó Como que no le gustó un carajo ¿Viste? Cada Cada joel de joel Está re caliente O sea Yo de a poquito No voy a negar Que me estoy como ablandando ¿Viste? Como que Como que Me estoy ablandando No lo voy a negar No lo voy a negar Me estoy como ablandando Un poquito Con Ellie Uy No lo vi Guarda Ellie A ver Acá no creo que haya nada Para agarrar Ok Oh Mierda Abajo Mierda Espera ¿Cuánto Usted es una hora? ¿Cuánto es la semana? No me estoy quejando Seguro que no ¿Terminamos aquí? Tengo otro piso Que revisar Amigo Revisar No he visto un chasqueador En semanas Eso es porque Somos meticulosos Y lo seguiremos siendo Ahora terminemos con esto ¿Sí? Bien Lo que digas No me imaginé Que Que hubiera Saqueadores Acá adentro Boludo Ok 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 Ellie Seguime Allá hay uno En sitio Saber de este El otro Ok Tranquilo 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 No pasa nada No pasa nada Vamos por acá Vamos por acá A ver Claro Acá Acá es como que Es otro camino Por lo que veo Acá como que Es otro camino Mira el chabón Que estaba y desapareció Uh Esto está feo No me gusta un carajo Esto No me está gustando No me está gustando Un carajo Esto Ok Pará Vamos a agarrar Mierda 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 Carajo No lo vi Me mata Me mata Como interactúen Como interactúen Entre ellos Tipo Personas reales Viste Acá Acá Guarda Eli Guarda 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 Con cuidado Con cuidado Listo 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 Mierda 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 Ok ok Estamos bien Estamos bien La hicimos bien La hicimos bien Sigamos así Sigamos así Allá hay uno Vamos a probar esto Chicos Hay quien es Cállate la boca Cállate la boca Cállate la boca Ok ok No pasa nada No pasa nada Estamos bien Estamos bien Tenemos que ir con cuidado Ok 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 esta parte terminamos Por acá terminamos Porque Si nos metemos ahí Tipo En el medio Literalmente Nos vamos a estar regalando No es la idea No es la idea Ay bien Cago en la mierda ¿Qué fue eso? Fue por allí Ok Son dos Cuando se dé vuelta Ok Bien Vamos a buscar el cuerpo Vamos a buscar el cuerpo Uy boludo Cállate que mirá El bate tiene El coso que te rompe Que te mata de una Que boludo A ver esto No me ya no lo puedo hacer Es que el palo de fierro Está buenísimo El palo de fierro Está buenísimo No sé si lo quiero perder Por eso No 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 Mala decisión mía La que hice antes De ponerle los pinchos ¿Qué fue eso? Como si alguien hubiera Es que yo creo que por ahí No tenemos que ir Mirá Mirá Ah Pensé que estaba ahí Boludo Pensé que estaba ahí Muchas gracias por los 10 likes Chicos Ayudan un montón Con cada like que ponen Boludo Gracias Qué grande boludo Fuera de jodas Se agradece un montón Estoy muy muy concentrado Viste Acá Ay boludo Ay boludo No es que no quiero Pifiarla Viste Estoy escuchando a alguien Mira Mirá Está ahí Está ahí Es ahora Callate la boca Callate la boca Callate la boca Bien 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 Acá el problema es que No sé cuántos son En total Y como no sé cuántos son Es cuanto más cuidado Tenemos que tener Porque si se nos vienen Todos encima No la vamos a poder cuidar A Eli Y eso es algo que no No nos podemos permitir Uh Viene ahí Ay boluda Me cagué todo No 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 Eli me va a saber Un infarto Me asusté Boludo Dije Está al lado mío Me mató Ok Esta Ah claro Soporta No se puede abrir Vamos por acá ¿Se podrá agarrar algo de acá? Lo dudo Igual Lo dudo Lo dudo Pero Ante la duda La más Ya sabes cuál Bien Vida siempre viene bien Boludo Ok Claramente Nos están indicando Totalmente el camino ¿No? A ver esto acá Acá estuvimos Espero que hayamos estado Porque me muero Si no O sea No es que yo me muera Es que Nos van a matar No Estoy preocupado Yo voy a Yo me voy a meter Al cuarto chicos Pero yo espero Que no aparezca El chabón de la nada Porque me muero Es que Yo escucho Yo escucho Pasos No sé De dónde Vienen Es terrible Boludo Ahora te digo Les voy a hacer Totalmente honestos No sé Cuál es el camino No sé cuál es el camino Sí totalmente Miren que yo no suelo ser Una persona con sigilo Ni mucho menos Pero la verdad No sé No sé en este momento Qué bajoncito Acá va a pasar No sé en este momento Si el camino Principal Es Este que nos está Indicando para acá O el que está Fuera Que acabamos de ver No me esperaba eso Que creo que es Este Yo no sé Si esto es un camino Principal Pero claro La idea es explorar todo Vamos a explorar Esto acá me suena Medio raro Vieron que uno normalmente O sea Uno sabe Cuando estás En el camino principal Y en el camino secundario En este momento No lo sé Lo bueno es que estamos Al palo No es que el bate No boludo Me quedo con el fier Me quedo con el fier A ver parale Puedo poner esto al fier Bien 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 Oh Eso La subo un montón La subo un montón Rápido Joel ¿Qué pasó boluda? ¿Qué viste? No me hagas poner loco No me hagas poner loco No me digas Esas cosas boluda No me digas Esas cosas boluda Te lo pido por favor Rey creo que estás En modo bardero hoy ¿Por qué vamos por acá? No hay una mierda La verdad que Claro Es por acá el camino Ok Es por acá el camino Mejor acá el camino No Es una cagada Porque te indica Solo eres ciego Y es casi abierto En cierta zona Ah Ok 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 Yo capaz Porque no Como no entiendo el inglés Pero claro Yo imagino Que por ejemplo Acá Desgraciado Desgraciado Oh cienos Y es Y es que no me hagas No te hagas Como el Me cagué todo, me cagué todo, todo me cagué ¡Joder, mi puta! ¡Puto! Vení para... Ok Ya sé cuál es el camino principal O sea, este, el que estábamos yendo Me la remiendo en chufo, boludo Vamos a arquear acá Uf, miren todo lo que casi dejamos, boludo Me cagué hasta el culo, boludo ¿Solo esto veía? ¿En serio? Uy, boludo No, no, no La verdad Estoy asombrado de los caminos que me brinda el juego De encima como se oculta el hígado Y ahora, por hoy te doy una noticia que me dieron hoy Es positiva, bien ahí ¿Tips o también los personajes te dicen lo que tienes que hacer? Igual me pasa que ando... Sí, sí Yo ahora mismo no sé si estoy yendo por el camino principal O el camino secundario Ay, por el amor a Dios Eli no va a salir esto Escondete, escondete Yo porque quiero revisar todo, ¿eh? Porque si fuera otra persona capaz me da igual No, Eli, no te expongas Listo Vamos a hacer esto ¿Cómo hago para dar la...? No lo puedo creer, boludo ¡Ah! Al diablo con ellos Se la repuse, boludo Pero no se la puse Se la repuse Perdimos la flecha Oh, mierda Mal ahí ¡Pero dale! Tomá, tomá ¡Corriete, Eli! Joder ¡No! ¡Arde ahí, hijo de... Boludo Hay que hacer ese lift No te pongas suicida ¡No! ¡La emperatriz de la llama! Gracias Boludo Boludo Ya no sé de dónde me vienen Para mí Todos son enemigos Ok Escucho, escucho voces No tengo nada para tirar Boludo No tengo nada para tirar, boludo No tengo nada para tirar, boludo No lo puedo creer Se la puse en la cabeza, boludo Fue como... Bien, recuperamos la flecha Estoy muy contento con lo que está pasando No No ¡Mierda! ¡Muerte esto! Me parece que el muerto es otro. ¡Vaya! ¡Boludo! No salió como esperaba, pero creo que es hora de usar un botiquín, chicos. Es hora de usar un botiquín. Ahora investiguemos todo. Esto lo voy a agarrar, porque esto nos puede servir. ¡Eli, correte, 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 Eli, correte! Si hay algo que me molesta mucho que me pasen los juegos y en la vida real es que me toquen el camino. Violentazo me pongo. Ok, allá hay quilombo, pero del bravo. Entonces, si por acá estamos yendo acá... Vamos a irme a irme a otro lugar también. ¿Eli? Ah, boludo. Zarpado esta parte del mapa. La única cagada de esto es que, bueno... Usamos... Todas las flechas, ¿viste? Ok, acá no se puede entrar. Acá hay una escalera. Que me imagino que mandará arriba, que es donde estábamos nosotros. Pero vamos a investigar esta parte. O sea, yo... Claro, como dijo Ray... Todos los lugares se conectan, al fin y al cabo. Pero, bueno, es como la opción de dividir los K... Minus. Me gusta igual, le pone on daily. A ver... Ok. Y terminamos acá. Ok. No acá ni nada. Ni nada, ¿no? Encima vi el maletín abierto y pensé... Habrá algo ahí, ¿viste? ¿Y dónde mierda me meto? Ah, mirá. Genial eso, boludo. Después voy a ver esa data. Yo quiero una cosa, boludo. ¿Podré girar tipo la... Porque... No, no, no puedo... ¿Alguien sabe si puedo tipo... Ver de este lado? Porque me evita mucho el... El... Poder ver. No sé si alguien sabe esa. Estoy yendo con un cuidado, boludo. Con un cuidado... Que no se imaginan, boludo. Vamos a ir por acá. Tapando esto. Acá hay una sangre, boludo. Ok, no, no. Esto no lo necesitamos. Eli casi me muero. Me mata porque Eli va caminando. Tipo como... A mí no me importa nada. Tipo... Si vos te me cruzás... Yo te pego. A ver... Vamos, 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 vamos. Sin miedo al éxito, chicos. Sin miedo al éxito. Aunque sí. En la que había uno, lo pongo, boludo. Ok. No hagan boludeces. No hagan boludeces. No hagan boludeces. Que no haya uno ahí porque... Le vuelo la raja. ¿Y esto? Ay, mirá. Gastamos el botequín al pedo. Qué bronca. Ok, me imagino... De acá, de acá vinimos. De acá vinimos. De acá vinimos. Es para allá camino, chicos. Ok. Está muy espacioso esto. Está muy espacioso esto, boludo. Ok. No, no, a Eli. A Eli no le importa nada. Eli está tipo... A mí no me vengan a romper los ovarios. Estoy empoderada... Y me los como crudo a todos. Uy, boludo. Ok, este chabón está más muerto que la mierda. Ah, estos son los locos que yo maté hace un rato. Ah, no. Listo, listo, listo. Ok. Sabemos que es por acá el camino. Listo, listo, listo. Me quedo tranquilo, me quedo tranquilo. A ver. Vamos por acá. ¿Cómo andas, patúa? Bienvenido, chabonazo. Boludo, es que vieron cómo está Eli. Está en plan tipo... Me los lastro a todos, boludo. Ok, hay unas escaleras. Acá encima de Eli como que te guía. Como que te dice... Indirectamente. La mina te dice... Boludito, es por acá. Es por acá, boludito. Yo porque quiero buscar cosas, viste, pero... Edo, felicidades por el fin de largo, boludo. A los que tengan fin de largo, felicidades, boludo. Espero que lo puedan disfrutar un montón. Ok, acá. Tampoco no gastamos el botiquín reverendamente al pedo, chicos. No pasa nada, no pasa nada. Agarramos esto, tuki, tuki. Listo, no hay más nada. Agarramos esta parte de acá afuera. Que pude notar... Que puede haber algo, viste. El chavo estaba a la luz del sol, pero con la linterna prendida. Él era el verdadero... Precabido. Mirá. O sea, me doy cuenta que una investigación más extensa... Es más que nada para encontrar... Este tipo de materiales para la fabricación... O las notas. Lo cual no me... No me arrepiento. Yo tengo el presentimiento... De que en una de esas... Yo voy a entrar a un lugar... Va a haber una puerta así... Pero acá atrás va a haber uno de los chabones infectados... Y me va a agarrar un paro cardíaco, boludo. Que no va a haber retorno. Ok. Acá estamos con él. Buena manera de empezar a... Bueno. Chicos, ¿será que llegamos a... 11 likes? Guarda ahí, eh. Ahora sí. Acá ya no sé qué hay. Mirá un ascensor. Ah, mirá. No se puede hacer más nada. Ok. Ok. Vamos a agarrar esto. Tuki, tuki. Igual estamos armados. Estamos armados. No es que estamos en bolas, viste. No tenemos nada. Estamos armados. Porque, a ver... El botiquín. Siempre hay que asegurar el botiquín, amigo. Siempre hay que asegurar el botiquín. Eso también. Esto no nos va a hacer daño. Esta bomba también la vamos a hacer. Estamos, pero... Fuera de bromas. Estamos re armados, boludo. Pero re armados. Bien, por cierto. ¿Vos qué estás despierto a la mañana? Este domingo. ¿Hay carrera a las 8 de la mañana? Ah, eh... Muchas gracias. Primero, muchas gracias por el like. Fuera de joda, chicos. Lo voy a repetir. Todas las que lo tenga que repetir. Porque es lo correcto. Me gusta agradecerles. Porque me... Nada. Yo no escapo, loco. Cada like fuera de joda ayuda a una banda, amigo. Con respecto a lo de la carrera que me acabas de preguntar. No tengo ni idea, chabón. No tengo ni idea. Veo muy poca tele hoy en día. No me alcanzan los tiempos. Sí, Pató. Hoy no tengo clases. Y el lunes tengo libre por ser el día de trabajador. Y a vos que estás interesado. Sí, sí. Me gustaría. Me gustaría por darme el lujo. Pero... Si hago eso, descuido lo demás. Ah, te lo estaba firmando. Bueno, puede ser. Puede ser que me dé el gustito de comprarme algo rico para tomar con un mate y ver la carrera. Ah, me gustaría, me gustaría, pero... Me gustaría. Me gustaría. Bueno, chicos. Vamos a entrar al ascensor. Por favor. Esto tiene una pinta de que... Ah, no. Hay una escalera. No dije nada. Chicos, no va a pasar nada. Entremos con Ellie. Vamos por la escalera. Me imagino. Y vamos a ver qué pasa. Fuerza. Es nuestro segundo nombre. Carajo. Ahí va. Vamos, Ellie. Uh, Ellie no es ninguna, boluda. Ellie no es ninguna, boluda. Primero que pase el viejo. Que se muera el viejo. Y después ya se fija. Veamos hacia dónde lleva esto. ¿Cómo apareció así de rápido acá? Eso parece un camino. A mí no me parece un camino. Ok. Eh. Eh. Oiga, está muy difícil. Ah, mirá. Literal. Va a estar algo apretado, pero... Vamos. Bien. Uy, se puso resarpado esto, chicos. Se puso resarpado esto, chicos. Vamos. Tranquilo. No pasó nada. Tranquila, Ellie. No pasa nada. Mierda. Ellie. Apúrate, apúrate. Algo para que suba. Bien, aquí vamos. Aquí vamos. Ellie. Cuidado, cuidado. No. 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 Estoy bien. ¿Estás bien? No. Me diste un susto de muerte. Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Voy a ir aquí, ¿de acuerdo? No. No, no. No, no bajes, no bajes. Quédate arriba. Hallaré la forma de subir. Yo no me quedo de súbido. Tranquila. Intentaré. Tranquila. Eh. ¿Qué hacemos? Ok. 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 No pasa nada, chicos. No pasa nada. Por allá. Por allá. ¿Cómo andás, Fedu? Bienvenido, chabón. No, boludo. Pensé que nos recagábamos muriendo. Ah, ¿qué? ¿No podemos ir por acá abajo? Ah, sí. Podemos ir por acá abajo. Acá brilló algo, me parece bien. Esto es solamente para investigar. Literalmente nuestro alrededor. ¡Qué grande! ¿Cómo andás, lobo? Bienvenido. ¿Cómo estás, chabón? Boludo, nos acaba de pasar una secuencia, chicos. Muy fea, ¿eh? Muy fea. Pensé que nos cagábamos muriendo, boludo. Pensé que nos cagábamos muriendo, la verdad. Vamos. Ahora, con cuidado, chicos. Realicemos el armamento. Vamos con esto. Pero. Pero, ¿qué te cuesta? Ah, claro. No, mirá. O sea, chicos. ¿Se están dando cuenta de lo que está pasando? No nos podemos, digamos. No podemos cambiar de arma. Porque, claro. No nos podemos agachar porque estamos en el agua. Es terrible, amigo. Es una locura. Es una locura. Chicos, nueva meta. 13 likes. ¿De a poquito el enti? No me está gustando nada esto, chicos. Eso podría ser. No me gusta nada esto, chicos. A ver. Podemos cruzar. Ok, podemos cruzar. No intenté por aquí aún. Tenemos tres lugares para ir. Tres lugares tenemos para ir. Tenemos este del frente que es la salida. No te rompas. No te rompas. Te lo suplico por el amor a Goku. No te rompas, linternita de mi vida. Porque me meo acá encima. Tenemos esta de acá. La de la izquierda. Perdón, la de la derecha. Soy re del éxito. Derecha, izquierda. Parece que esa es la más picante. Así que vamos a ir por estas dos. Con cuidado, con cuidado, chicos. No te rompas. No te rompas. No seas sorete. Muchas gracias por los 12 likes, chicos. La pu... Es que, boludo, ayudan una banda con los likes. Ayúdan una banda, boludo. Se agradece de corazón. Ay, funcionó. Bien ahí. No, no. Si te cuento que la música del juego me está haciendo el amor mentalmente. Me está dejando unas secuelas. Ok. Saben que pensé que teníamos que girar alguna perilla o algo. Muchas gracias, Logo, por lo del tremendo directo. Muchas gracias, boludo. Me la paso muy bien acá con ustedes. Qué grande, amigo. Y bienvenido. Bienvenido porque veo que eso es nuevo. Bienvenido, chabón. Me espero que te la pases bien. Boludo, voy a tomar esta agua. Te salen cuatro ojos más en la cara. A ver, acá. Es it. De la chufa, para ti, junto a Dios de la Guerra, tiene una de las mejores bandas sonoras. Ah, Dios de la Guerra. God of War. Nah, pará. A mí decime God of War. No me digas Dios de la Guerra. El guachito de la esquina. Es como que yo te diga el mes de Ghost Tushima, yo te diga el chino de la esquina. Te estoy matando. Gordo of War. Qué hijo de puta. Boludo, ¿saben qué? Pensé que de acá se iba a romper algo y iban a salir todos. Uy, boludo. No, no es terrible. No me hagas sumergirme. Qué necesidad. Qué necesidad. Qué necesidad. Qué necesidad. Qué necesidad. Me haces sufrir al pedo, boludo. Pero el chino de la esquina es el chino de la esquina. Pelado con problemas de ir. No, no. Te das cuenta que yo me quiero meter en la trama, pero me tiran esa y yo no puedo, viejo. No me dejan laburar, loco. Eso es lo mismo con este juego. Claro, el mes... No, no. El mes de The Last of Us, el de las ovas. No me gustó su último. No me gustó su último. A ver. Uh, la música del orto. No, 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 no. Pará, pará. Quiero sonar. Yo voy a hacer un cachito acá arriba, chicos. Y quiero saber si tenemos alguna... Mejora que nos... Ah, que tampoco podemos usar las mejoras. ¿Cómo aguantamos en el agua, boludo? Se nos va la chapa a la barra Y es que a todos nos va a pasar eso en un momento, chicos Todos nos vamos a quedar pelados en un momento Aguanta, aguanta, aguanta Ok, ya sabemos para dónde Es para ver el panorama Gracias por esos 13 likes Me gustaría un 14 ahí, que es el número sublime Sí, hoy en día tenés 30 millones de tratamientos Para no quedarte pelado, obviamente Pero bueno ¿Se llega a mover ese chabón? Yo tiro el joystick Yo tiro el joystick Contra la pared No te muevas, hijo de No quiero jugar más No quiero jugar más No quiero jugar más, loco Ya está Ya terminamos No quiero jugar más Gracias por esos 14 likes Chicos, ¿sabes qué podemos hacer en medio de hacer todo esto? Que Que a nadie le gusta Porque a nadie le gusta esto Ay, se me rompió Entonces podemos deducir Intuitivamente De que la puerta que estaba entre medio abierta No íbamos a poder cruzar Pero hoy Una interacción que nos perdimos Una, loco Este juego no te perdona una Ah, me hizo mierda todo Literal No te rompas No No Me enojo Y si me... No me hagas ese chapoteo No me hagas ese chapoteo Porque Te pego un cabezazo Ok Ya no vale la pena la vida Ok, vamos por acá Tranquilos Ay, no, no Te imaginas que me salga un chabón Del agua Así No, no, amigo No, no Me baja la... No te... No, no, no Funcionó de vuelta bien ahí Porque para los que no saben El joystick anda medio raro Entonces a veces como que no funciona Y a veces sí Entonces como que estamos medio juguete Estamos medio juguetería Guarda que no te aparezca No, me muero, boludo Las pilas abajo del agua Se la revancan Total, eh Boludo Siento que me va a salir un Charmander De acá abajo Ah, re que Charmander Es de fuego Ok No pasa nada, chicos Bien, bien, bien Viste, el pibe ya sabe Por... Por allí Va, me salió más gallego que latino Ok Estamos en West Tower Ok Uh, estoy re... Me rompa la bola No me rompa los huevos No me rompa los huevos No me rompa los huevos Y estaría bueno que aparezca Goku Digo Se supone que esa es la trama del juego Ok Chicos No nos queda otra Listo Ya pifiamos que no hay un carajo Para agarrar Ahora vamos para abajo Piro bien Para abajo Viste Vamos Vamos Que estás... Que flipa, tío Un carajo Un car... Un carajo No, chicos La estoy pasando como el orto Estoy sufriendo en este momento Bien Ah, no hay una bosta Ah, me estás volviendo Ah, me estás volviendo A mí me dieron este juego En la Play 2 En la tienda de la esquina Y me aparecía Goku, pibe Hubo eso con el GTA San Andreas O sea, dudo mucho que haya algo acá Pero viste que en una de esas A Naughty Dog ¿Se puede seleccionar algo? Me pareció a mí O lo confundí con una burbuja Ah, boludo Lo confundí con una burbuja Soy un sacado Bueno, chicos Es por acá Estamos No, no Hasta Joel va con un cagazo Del carajo, boludo Oh, maldiciones porras No Es de noche Porque parece de noche Tu webcam Me alegro que te parezca eso Gracias Lo voy a tomar con un helado Acá donde estoy Recién son Las 3 Menos 20 De la tarde Recontra de día Así que Viene ahí Porque la ambientación Que traté de poner Para que se note Que es de noche Gracias, boludo Viene ahí, chabón Vos te mereces Mirá Si te digo Me van en el canal Pero te lo voy a escribir Va, chicos Ustedes me hacen Me hacen el honor Vos te mereces Una chupa Exactamente Para todo lo que dijiste vos Chicos Llegamos a los 14 likes Bien ahí, chabón Hoy se come Ok Yo voy a ir así Es que no Mirá, mirá Me pones ahí Los chinchulines El choripán La molleja No, no Yo voy así armado, boludo ¿Ves, boludo? Miren lo que puse Ahora somos una persona, boludo Es resensible la plataforma, boludo No podés Oh, mierda La rata, boludo Esto Se puso De otro nivel, chicos Eran ratas Menos mal que la rata Porque si era otra cosa No, no Chicos Y sí, sí Y sí Uy, boludo Es una banda Es una banda Gracias por los 15 likes Chicos Uy, boludo No, esto está re tenso Amigo Se puso re terror De repente Ahora sí Puedo cambiar de arma Ay, boludo Por fin Yo te voy así, boludo Yo te voy así, boludo A mí no me importa nada, boludo A mí no me importa nada, boludo No me importa el agua No me importa el agua No me importa el agua Vamos por esto Vamos por esto Sí, totalmente Totalmente para toda Cuando juegas algo de terror Pero me muero No, no me falles ahora Mira Logito de mi corazón En caso De que quieras Y te guste El juego básicamente Se trata de Una época apocalíptica Yo te recomiendo Que después de este directo Vayas a la lista De reproducción De la descripción Y ahí tenés Literalmente Desde el capítulo 1 Hasta ahora Está buenísimo Está buenísimo ¿Cómo andas Isma? Bienvenido loco ¿Cómo estás? Ahí capaz no aparece No, no, no No Encima, chicos No me funciona, boludo No, no, no No me funciona La linterna, boludo Gracias por los 15 likes De vuelta, chicos Ay, no, no, no La estoy pasando re mal La estoy pasando re mal La estoy pasando re mal Boludo Tengo miedo, boludo 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 La estoy pasando como el orto No, no te das una idea Lo mal que la estoy pasando, viejo No, no, no Esto ya es un montón No, boludo No, para Se puso Pero, amigo Se puso resarpado De terror esto No, amigo Esto es una banda Esto tendría que ser ilegal, boludo No, no Encima la luz Así, boludo No, no, no No, no, no Ay, boludo Pensé que me acercaba algo Chabón Totalmente Totalmente Para toda Ahora además En directo Corre peligro Ah, estoy subiendo Por un lugar Estoy subiendo Por un lugar No me había dado cuenta Que estaba subiendo Por un lugar Ay, no, boludo Ahí va Bueno, bueno, bueno Me siento Ay, no, boludo Es impresionante Lo mal que la estoy pasando Chabón ¿Qué fue ese ruido, boludo? Ah, no, no No, es una banda La música Por favor No, no No, no Es una banda Es una banda Boludo O sea Siento ¿Saben qué voy a hacer Por las dudas, chicos? Pará, pará, pará Pará, pará Se me cruza cualquiera Lo hago boleta Miren eso Miren eso No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Amigo, no No, no No cagar, boludo No, no Esto es Esto Esto es un montón Esto Esto no está bien Esto no se le hace Una persona Boludo ¿Con qué necesidad Corres así? Que hijo de puta Que hijo de puta Claro Goku So Arañas No, boludo La estoy pasando Hermoso Estoy re tranquilo La verdad No siento ninguna especie De temor en mi cuerpo Ni ningún complejo Que se está generando En mi mente Poco a poco Que estamos Acá ¿Viste? No Yo estoy re bien Boludo Ustedes de hecho Son los que están Re preocupados Al pedo Chicos Te viene De estar tranquilo Si el juego Es de Si el juego Es De puras risas Y sin problema Alguno ¿Entendés? Al pedo Se asustan Boludo Al pedo Al pedo Al pedo Al pedín Se asustan ¿Alguien sabe Chicos Cómo puedo hacer Que el chabón En vez de que mire Para la derecha Mire para la izquierda Alguien sabe Cómo hacer eso No amigo Es que es un montón Esto chabón Es un montón No se puede Que hijo de mil Putas de juego No No amigo No No La misma Oscuridad Boludo Ok Vamos a hacer esto Porque me siento Incómodo Así Concha De tu madre Esto Hacia acá Y esto Acá Listo Que tengo que hacer Sobrevivir Mentalmente A esto ¿Vos estás esperando Que yo me meta ahí? ¿Vos estás esperando? Vos Sí, sí A vos Que estás ahí Del otro lado ¿Vos estás esperando Que yo me meta ahí? O sea ¿Vos crees que yo me meta Al pogo Del boliche? Sí Dieme Tete Malditos Masoquistas Claro Total Total La terapia Me la paga Goku ¿No? La concha La lora Yo estoy tranquilo ¿Eh? Yo estoy tranquilo ¿Qué me llevas a venir corriendo? Ay, te odio Los odio a todos ¿Qué me llevas a venir corriendo? ¿Qué me llevas a venir corriendo? Después Gracias. Y si. El modo latinoamericano. Es que quiero también imbecillar todo para no quedarme con dudas. Uy. Que horror. Ok. 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 No. ¡Claro! ¡Aaah! 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 ¡Dio! Ok, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Vamos. ¡La puta madre! ¡La puta madre! Vení para acá. Estoy acá, bebé. ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¿No hay más? Los estoy esperando ¡Es más! ¡Dale, vengan! ¿No les alcanza? ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, vengan! ¿No quieren? Ah, me parecía ¡Hijos de puta! Tenemos que encontrar Ahora, chicos, tenemos que encontrar Como una especie de tarjeta La verdad es que no sé dónde podrá estar ¿Estará capaz en alguno de los cuerpos Que vimos anteriormente? Uy, permiso Ah, mira ¿Y este lugar? La tarjeta La tarjeta La tarjeta La tarjeta La tarjeta para abrir la puerta de seguridad del Hotel Graham Jack Solibisky Perdón, chicos Perdón, chicos Por un segundo Se me escapó Black Strife Perdón No me abandonan Ustedes los llamaron No yo, boludo A ver si a uno de este lugar, boludo Ok Bien Bien Lo logré Josa, josa Demasiado para eso Uf Es que fue una banda Fue una banda Fue una banda 3, 333 En el alma me duele ¿Eli? Ok Por acá Uh, bien Muy bien Quiero aprovechar A leerlos un momento, chicos Porque no los pude leer Con todo lo que pasó Nada Como que Perdí el conocimiento Por un segundo, viste Eh Dile ¿Te gusta Star Wars? Me vuelve loco Me encanta Me encanta Star Wars Activa el modo latinoamericano Grita como macho pecho peludo Toda la vida, papá Pito de oro Ay, qué hijo de pudo Boludo No duró nada el chabón Le tiró una bomba de fuego Y explotó A ver Mi compa Mi compa Le esquizo Muy bien Ahí, pibe Cuidado con el cuco No, boludo Ya estoy medio Desquiciado Eh Por fin sale Joel Literal Se tiene que estar Boludo Joel básicamente Al baño mínimo No quiero saber Qué pusieron ahí No me interesa No nos interesa No nos No nos compete Vámonos acá Ok Nena ¿Dónde estás? No te hagas la boluda Que la acabo de pasar Como Como el culo Ok Vemos algo por acá Algo por acá ¿Y estarás acá? Me cagué todo Boludo Uy, bien Nada más Ah, bueno Estafado Como consumidor No dije nada ¿Y Eli, boludo? Estoy pensando tipo ¿Eli, boludo? Ok Vamos a la mesa de trabajo Chicos Bien Hagámoslo Boludo Eli no está Ok Vamos a hacer La funda de pistola Vamos a hacer La funda de pistola Chicos Así ya nos olvidamos Para siempre de esto Bien ¿Entendés? Ya nos olvidamos Para siempre de la funda De pistola Chicos Ahora nos enfocamos En lo importante Amigo En lo importante En ponernos bien Duracell Dura más A ver Con esto acá Retroceso Eso estaría bueno Quiero mejorar mucho La escopeta Boludo Velocidad de disparo Esto estaría bueno Esto estaría bueno Vamos a marcar Lo del retroceso Y lo de las balas Para poder tener más Y la velocidad de disparo Si, si Es que La escopeta La quiero tener El mango Boludo Tipo cosa De que hacemos Un quilombo Medio raro ahí Chao Acá también Capacidad cargador También Tuki Listo, listo Está bien, está bien Ok Nos recontratuñamos Chicos Si, si Nos recontratuñamos Bien, bien Boludo Bien, boludo Bien Ahora si Ahora es otra cosa Ahora es otra cosa Esto Ahí va Si, si Te entiendo Ok No sé Chicos No sabemos Dónde está Ellie No sabemos Dónde está Ellie Vamos a lanzar Un cachito más Que raro Que no esté Ellie Si, boludo Ustedes lo están viendo ¿No? Yo lo estoy viendo Ustedes lo están viendo ¿No? ¡Liquínalo! ¡Lo tengo! ¡Mierda! Bien hecho ¡Mierda! ¿Te mordieron? Ok No hoy ¿Y a ti? No hoy Bien Dispérsense Y asegúrense De que no se nos escapó Ninguno más Me cago en la mierda Me cago en la mierda Casi que la boca Casi que la boca Casi que la boca Ok 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 Está muy bien Está muy bien Listo 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 Ok Uf Boludo Chicos Estamos Esta es la situación Esta es la situación No encontramos a Ellie todavía Y están estos matones Están estos Saqueadores Así que nuestro objetivo ahora es Tratar de seguir El objetivo es tratar de seguir Y encontrar a Ellie Antes de que ellos la encuentren en ella Porque si no se puede poner feo esto Pero Eso lo vamos a estar averiguando En el siguiente capítulo Porque por hoy chicos Voy a dar por finalizado El capítulo 7 De solos y abandonados Desde ya Muchas gracias De corazón Pero de corazón A todos los que se sumaron Desde el principio del directo Los que se sumaron Los nuevos Bienvenidos chicos Bienvenidos Espero que se hayan pasado bien Y a los que siempre bancan Nuevamente Gracias Gracias chicos Gracias Con sus likes Con la buena onda A los que comparten Se agradece un montón Eso chicos Recuerden Recuerden Que en la descripción Van a encontrar La lista de reproducción De todo De todo el juego Desde las sofás Desde el capítulo 1 Hasta ahora Como mi Instagram Que lo tienen acá Fijado Para que me puedan seguir Y enterarse Que ese es un directo Un video O cualquier cosa En otras de las redes Uff Y también Si te gusta el contenido A vos que estás del otro lado Ya sabés Que podés dejar Ese salado like Esa inefable suscripción Para que seamos más inefables Esa sublime campanita Para que YouTube Te avise De cada Huarangada Que hagamos acá Y chicos ¿Quieres ser tu propio jefe? Albion Online Un No Porque no voy a hacer publicidad De eso Así que nada Gente Gracias por el espacio Me la pasé muy bien Me cagué hasta el culo Pero bien Cagado Los amo familia Espero que disfruten El fin de semana Y todo el contenido Del día de hoy Y nos estamos viendo El lunes Para el capítulo 8 Que se van a estar Entrando por la sección De comunidad Por el Discord De la comunidad Que la van a encontrar También en la descripción Y también Por mi Instagram Chicos Los amo Gracias por todo Y recuerden Muchachada INF Sick Parvis Magna Chau gente Los amo loco Son lo mejor del mundo Loco La pasé como el orto En este capítulo Papá Tengo canas Boludo Chau Igual te digo Mucho cuiki Mucho cuiki Pero ese gordinflor No se la van con nada Muach Mua